La Tilde es fundamental No vamos a ocupar de esa parte La semana pasada cuando nos ocupábamos De las mayúsculas y de ver Por qué era tan importante poner la tilde Para ver cómo distinguía ese significado Bueno, aparecieron Muchas consultas, aparecieron Me aparecieron a mí muchas consultas T.com.ar, el amor por las palabras Empezaron a aparecer consultas Pero... ¿Cuáles? Primero, todo el mundo se empezó a dar cuenta De que esto de la comunicación informal Un poco lo que hablábamos la semana pasada Todos mandamos todo el tiempo Whatsapp y mandamos Whatsapp No solamente a los amigos, sino En un ámbito jerárquico Pará, te lo digo peor A un ex o a alguien con el que te estás viendo Si volver o no, no sé qué Le mandas un mensaje con una tilde De malo, una coma Puede traer eso Puede traer eso un desastre Pero más desastre cuando tu jefe Te está evaluando por cómo escribís Porque muchas veces uno cree que escribir Es algo que queda para un formato Mucho más formal Una carta, un mail No, el Whatsapp en este momento Es la comunicación que tenemos Escribir te marca el alma Te marca el alma y marca el etos Que vos le vas a mostrar a otro Yo soy un poco lo que escribo Preocupada mucha gente Por el tema de las tildes Terminaron confesando la verdad Yo no puedo poner la tilde Porque no sé Cuando una palabra es aguda Grave o esdrújula Entonces, esto que se convirtió En el capítulo 2 Es una parte escolar De servicio Perfecto Que en tiempo de meda Pedagogía sobre la tilde Nosotros tenemos una fórmula mágica Para resolver Cuando los chicos vienen Con un montón de palabras Y hay que encolumnar Nosotros vamos a ayudar A los padres y a los abuelos Con la fórmula mágica EGA Y a los milenials Y a los centenials ¿En qué consiste esto? Y a los de mi generación ¿A vos te dan una palabra? Sí Y hay que tratar de separar en sílabas Hay que poner unas barras Y poner sobre la última sílaba La letra A de aguda Sobre la anteúltima La G de grave Y sobre la antepenúltima La E de esdrújula EGA EGA Cuando vos tenés así Armado ese cuadro Sobre la palabra Te vas a dar cuenta Cuál es la sílaba tónica En vínculo, por ejemplo Que es una palabra esdrújula Por supuesto la sílaba tónica es VIN Entonces Todas las palabras esdrújulas Llevan tilde Va la tilde Si no le pones tilde A vínculo Queda vínculo Exactamente Porque todas las palabras En español Si no las diferencias por la tilde Son graves No, pero queda Es otro sentido Exactamente Es el verbo vincular Yo vinculo Que es lo que decíamos El otro día Que cuando cambiábamos la tilde Cambiaba la palabra Las palabras esdrújulas Todas en la penúltima sílaba En antepenúltima sílaba La sílaba tónica Y siempre con tilde La tónica es la que va con tilde La tónica es la que va con tilde O sin tilde La sílaba tónica Es la que se pronuncia Con más fuerza A veces con tilde Y a veces sin tilde Vamos a ver en las graves Que es las que nos traen Más problemas Porque son graves Porque son graves Y ahí sí No van todas con tilde Entonces tenemos dos ejemplos Hacemos lo mismo En mariposa La sílaba tónica Es la anteúltima Es po Mariposa es una palabra grave Ahí ve La sílaba tónica Abajo de la G Asunto resuelto Ya la puedo encolumnar Donde va Y no lleva tilde ¿Por qué no lleva tilde? Porque las palabras graves No llevan tilde Cuando terminan en vocal N o S Por eso Lápiz Que también es una palabra grave Lleva tilde Porque termina en Z Me acabo de acordar del colegio Las palabras graves No llevan tilde Cuando terminan en A Cuando las palabras graves No llevan tilde Cuando terminan en vocal En vocal N o S Por eso Mariposa no lleva tilde Gracias por llevarme al pasado ¿Y qué es esto de llevarte al pasado a vos Y llevar el pasado a todos los que decían Aprendo de memoria las reglas ortográficas Pero si vos no sabés clasificar palabras Saber de memoria las reglas No te sirve para nada El primer paso es esto Con las agudas Escorpión Última sílaba Es la sílaba tónica En las palabras agudas La palabra escorpión Termina en el N Lleva tilde Porque las palabras agudas Llevan tilde Cuando terminan en vocal N o S La palabra retratar Como todos los verbos que terminan en A No lleva tilde Todos los verbos que terminan en A No llevan tilde Porque las palabras agudas Incluso ese que estás pensando vos Llevan tilde Cuando terminan en vocal N o S No termina en N o S No lleva tilde Estuvo muy diplomática De traer retratar Y no otro Se me ocurrieron otros verbos La fórmula EGA Porque es humana también Todas las personas La pueden implementar Para su vida Y tener resuelto Agudas graves esdrúculas Ahí sí En la nota de tn.com.ar Van a ver las reglas ortográficas Con la combinación de las dos Nunca más se tienen que equivocar En las palabras Dos datos más EGA perdón ¿Es un invento suyo? No Es un invento del ingenio popular Que trata de buscar fórmulas Para resolver grandes problemas Este es un problema Que por lo menos A los chicos En el momento de hacer los deberes Les trae muchos dolores de cabeza Y a los padres Que no les saben contestar Más Otra de las preguntas Que apareció Es la tilde de acrítica Hay determinadas palabras Los monosílabos Habla re difícil Sí Pero mirá Es mucho más fácil Vos tenés un monosílabo Todos los monosílabos No llevan tilde Salvo Algunos que son De doble significado No Sí No Sí no tienen doble significado No es no Pero sí Tiene varios significados Sí Está sí Adverbio de afirmación O nota musical O pronombre Que lleva tilde O no Adverbio de afirmación Y pronombre Que lleva tilde Y después Hay otras Que no llevan tilde El sí de condición Están los ejemplos Ejemplo Hay algunos ejemplos Con el sé Del verbo saber O del verbo ser Sé más justo Sé que lo sabés En esos casos Se lleva tilde Y no lleva tilde Cuando es un pronombre Sé más justo Sé que lo sabés Sé más justo El imperativo Es una reproche Y aún Con esta cerramos Que es una que es muy difícil Esto lo estoy aprendiendo Aún Lleva tilde Casi siempre Cuando equivale a todavía Y no lleva tilde Cuando quiere decir Incluso Hasta o también Aún Los más desdichados Tienen momentos de felicidad Muy bueno Y aún Los más modernos Lo aceptan Aún no es momento De cambiarlo Ahí las vemos A las dos funcionando Sí Ojo con vínculo Y vínculo Te estás queriendo Vincular con alguien No pero te querés Vincular con alguien Y le mandó Le mandás el acento Y es Vínculo tal cosa Y eres nuestro vínculo Cuidemos mucho Cuidemos mucho Los acentos O las tildes Por eso Dimos dos Dos Las cosas y las palabras Con las tildes Espero que sirva Era un servicio En momentos de veda Podemos aprovechar Para estos temas De bien público Las cosas y las palabras Por Silvana Stavielli La semana que viene Juntos Y ahora en TN Pero si alguien Tiene una duda Todavía En Góngora Ar Góngora Ar Me la pueden preguntar En Twitter Muy bien Y si no Tiene todas las reglas acá En TN.com.ar La tilde es fundamental Tiene todas las reglas